Estamos con una persona de Soho, un experto, que nos va a contar sobre el producto. Muchas gracias Felipe, mi nombre es Rodrigo Baca, Vicepresidente de Marketing de CRM para Soho. Muchas gracias por acompañarnos en el lanzamiento del día de hoy donde anunciamos Soho CRM 2016 con una cantidad de updates y nuevo producto y un sin fin de cosas buenas que anunciamos hoy. Ok, cuéntanos un poco, ¿qué tipo de empresa debería acceder a estos servicios y por qué? Cualquier empresa que necesite vender, necesite acceder a todas. Si no quieres vender entonces no necesitas. Cualquier empresa que necesite vender necesita un CRM para organizar sus clientes, para organizar sus ventas, sus transacciones. Ok, y digamos que además manejan diferentes canales, ¿cómo es eso? Bueno, hoy en día las ventas se dan a través de venta en persona, venta en línea, contacto con clientes a través de social media, en Facebook y Twitter, por email, en fin, por teléfono. Bueno, entonces lo que hace CRM 2016 es trae todos estos canales y los junta en la plataforma de manera que las empresas tengan, puedan ver en un solo lugar todas sus interacciones con clientes. Bueno, ¿y cómo es eso que además están cambiando el email? O sea, los vendedores generalmente se quejan que no les llegó el email o que tienen demasiados, no lo pueden organizar, ¿cómo es eso? Claro, para eso libramos hoy un nuevo producto, Sogo Sales Inbox, y es el primer cliente de correo electrónico que es diseñado exclusivamente para vendedores, para personas comerciales. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, lo que pasa es que tradicionalmente el correo electrónico, el último mail que te llegó, te lo ponen hasta arriba, ¿no? Sí. Pero esa no es como debes enfocar tu día, eso no es como priorizas lo que tú tienes que hacer en el día a día para vender. Entonces, lo que hace Sales Inbox es, toma la información de tu CRM, toma la información de tu correo y te da una vista única, donde te permite priorizar los emails que te van llegando basados en diferentes criterios. Por ejemplo, si la persona que te ha enviado un mail es un cliente nuevo del que nunca has oído, o si es un cliente con el que tienes actualmente un negocio en proceso que estás esperando cerrar en la siguiente semana, bueno, ¿cuál de tus dos le vas a dar prioridad, no? Y eso es algo a lo que te ayuda Sales Inbox. Bueno, y además vimos en la presentación que utilizaron un concepto que generalmente no suele verse en este tipo de sistemas, que es el de Gamification. ¿Cómo así que además un CRM y este tipo de herramientas tiene Gamification? Bueno, Gamification es muy importante desde el punto de vista de hacer el trabajo diario un poco más divertido. ¿Y qué pasa? Cuando haces el trabajo diario un poco más divertido, la gente de venta, los usuarios lo van a usar más. Y una empresa obtiene valor de su CRM conforme más gente use la aplicación, ¿no? Porque lo que quieres es que la gente esté poniendo ahí los datos de los clientes, las interacciones que están teniendo. Y entonces con esta Gamification los clientes pueden saber, o más bien el personal de ventas, el personal comercial, puede divertirse un poco haciendo competencias amistosas. Competencias amistosas, ¿no? Y sanas. Competencias amistosas y sanas. Así como, digamos, partido de exhibición. Con sus colegas a ver quién es el que puede cerrar más llamadas, cerrar más deals, poner más notas en un determinado tiempo. Bueno, además estamos viendo que ustedes ofrecen algo que para muchas empresas es un sueño, que es la capacidad de poder automatizar sus procesos de mercadeo. ¿Cómo es eso? Bueno, la suite de Soho es extensa, entonces tenemos productos para ayudarte a mercadear y vender en todos los canales que hay posible, ¿no? Dentro de las redes sociales, la parte de email marketing, y una parte muy interesante también es a través de tu sitio web. Si pensamos en qué pasa en una tienda física, cuando entran los clientes hay una persona que está viendo, si necesitan ayuda, qué productos están viendo y pueden interactuar con ellos. SalesIQ, que es otro de los productos en la suite de Soho, lleva esa misma experiencia al mundo digital. Y las empresas pueden ver en tiempo real cuáles son, qué personas están interactuando con el site de una compañía y pueden ser proactivos en términos de decirle a la gente, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Claro. Y si tienes mucha gente visitando tu site, SalesIQ te ayuda también a priorizar. Es decir, a ver, tienes 100 personas viendo tu site ahorita, de estas 100 personas, 50 llevan más de 3 minutos. Quiere decir que están un poco más interesadas. O de estas 50, 10 han visto tu página de precios, o 10 han visto tu página de contacto. Quiere decir que están todavía más interesadas, ¿no? Y todo esto es cosas que cada empresa puede configurar y determinar por sí misma. Ok. Bueno, y creo que la última pregunta y es la evolución de todo lo que hemos visto es, ¿dónde encontramos detalles de la oferta de Soho? Claro. Soho.com. Slash. Cerrer. ¿Y estará también en español o solo...? Claro. Si no está en español, ahorita va a estar en español mañana porque ya lo tenemos lista. Listo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Felipe.